¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo saber si eres guapo o no porque yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo saber si somos o no somos guapos, si le atraemos a las demás personas y yo sé que no todos somos de los que nos animamos y le preguntamos a las demás personas si nos consideran guapos o nos consideran feos así que el día de hoy te voy a ayudar con algunos trucos, algunos tips que te voy a compartir para saber si tú eres guapo o eres feo y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo y cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber, así que si quieres estar entrando en el último en moda, estilo y cuidado personal para nosotros los hombres, suscríbete aquí a mi canal, así que si tú quieres descubrir si eres guapo o eres feo, quédate conmigo la primera forma para saber si es que eres guapo es prestando atención o viendo cuánto cuidado le pones a tu imagen personal o a tu cuidado masculino y si eres de los que se descuida completamente y no le presta ni un solo segundo de atención a su cuidado personal, a su imagen, de seguro estás en uno de esos puntos negativos siendo una rayita más para ser feo ¿A poco crees que todas esas personas que tú ves en la calle, aquellos hombres atractivos, que todas las mujeres están detrás de ellos ¿Se dejan a la vida simple y sencillamente así? No, ellos cuidan su imagen, tratan de lavarse la cara, tratan de no tener acné de cuidarse lo más que pueden, de tener una alimentación perfectamente balanceada, algunos quizás se descuidan por ahí siempre están cuidando y prestando atención a su imagen personal, así que punto número uno, checa cuánta atención le prestas a tu imagen Forma número dos de saber si eres guapo Cuando sales a la calle notas que algunas chicas se te quedan viendo y te prestan atención Si ya le pusiste una rayita más a este checklist, ya sabrás que tienes el punto número dos Si eres de los que las chicas voltean a ver siempre que pasas a un lado de ellas, de seguro les llamas la atención y ya tienes una rayita más para considerarte guapo Cuando te acercas a una chica en el antro, en el bar, en el restaurante o en cualquier lugar que te encuentres y la chica se queda contigo, te presta atención y se pone a platicar contigo Otra rayita más, otra check, porque eso quiere decir que entonces le gustaste y te considera alguien guapo Pero si por el contrario ves que la chica se siente incómoda, como que no quiere hablar, te corta el rollo súper rápido Eso quiere decir que no eres tan guapo O si en el momento que estás hablando con esta chica mantiene un contacto físico contigo Ya ganaste, ya la hiciste Porque entre más contacto físico tenga esta persona, que se acerque hacia ti, que te toque la mano, que te toque el hombro Que trate de estar teniendo ese contacto físico constantemente, quiere decir que eres guapo para ella Número 4, cuando hablas con una chica, ella se acerca a ti Ella, no tú, no eres tú el que se va acercando a ella Sino que ella es la que se aproxima hacia ti Como que notas que cada vez que hablas con ella está más cerca de ti Entonces, ya llevas 4 palomitas, eres guapo Y por último, si tienes esta y no tienes quizás todas las demás Oye, lo más seguro es que tengas todas las demás si tienes esta Es si alguna chica en algún momento se ha acercado a ti Y ha intentado ligarte O mejor aún, te ha dado su número de teléfono para estar en contacto con ella Y si es así, si te ha sucedido esto Si una chica se ha aproximado a ti y te ha entregado su número de teléfono O ha intentado ligarte Déjame decirte que eres un dios y de seguro eres muy guapo Y puedes tener a cualquier chica detrás de ti Haz una lista de todos los puntos que te acabo de decir Y checa cuántos has cumplido Si cumples con estos 5 puntos Quiere decir que eres un dios y eres todo un galán Y eres guapísimo para las demás mujeres Así que sal a la calle y conquista a todas aquellas mujeres que tú quieras Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya servido este video Para ir viendo si ustedes son guapos, son atractivos O si la verdad necesitan una ayuda por ahí Pero no se preocupen porque para eso yo estoy aquí Para sacarles lo mejor de ustedes Así que si tú quieres tener más videos y contenido sobre cuido personal E imagen y cómo irte haciendo más guapo con el paso del tiempo Suscríbete aquí a mi canal y no te pierdas ninguno de ellos Activando las notificaciones También no olvides darle like a este video Si es que te gustó y te siga yo haciendo más videos De este tipo de consejos sobre cómo ser más guapo O ir descubriendo si eres guapo o eres feo completamente También no olvides seguirme a mí en todas Mis redes sociales principalmente ve Y sígueme ahorita a mi Facebook Porque ahí siempre les estoy compartiendo consejos sobre cuidado, estilo Y todo lo que los hombres nos interesa saber Y nos deberíamos de estar preocupando para ahora sí ser esos guapos Que todas las chicas voltean a ver Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck